Mira, don David, que por favor nos, y el equipo que nos grabe para ver, pues, este resultado que es preocupante allá en Chile. Mire, Chile es un país que desafortunadamente se ha enfrentado a, pues, vamos, mucho rezago, mucha injusticia, que se ha enfrentado a situaciones verdaderamente lamentables, incluso de violencia, y, por supuesto, a una terrible dictadura luego de un golpe de Estado en 1973, a un hombre que pasó a la historia como un verdadero socialdemócrata, como una persona que buscó precisamente implementar una serie de políticas de justicia social en pro de su pueblo, del pueblo chileno, y, por supuesto, nos referimos al doctor Salvador Allende, que, pues, le digo, fue víctima de un golpe de Estado perpetrado por la ultraderecha mundial junto con la CIA, es algo que ya las autoridades de Estados Unidos han aceptado y es parte de una verdad histórica, ahí sí se puede hablar de la verdad histórica, eso ya está en los libros de historia, que fue un golpe de Estado en el que participó la CIA por órdenes directas de Richard Nixon, imagínese usted, y quién era su secretario de Estado en ese entonces, se me fue el nombre, este tipejo que también quería meterse en todas partes, se me fue su nombre, ¿no?, pero a ver si me puede usted ayudar en el chat quién fue, o mis compañeros, quién fue el secretario de Estado de Richard Nixon, ahorita que me lo manden en lo que platicamos, y se establece en Chile una dictadura terrible, espantosa, en la que se hace un experimento humano, los llamados Chicago Boys establecen un experimento humano en Chile llamado neoliberalismo, la primera vez en la que, pues, vamos, se implementa esa teoría, no es en México con salinas, ni es acá en Estados Unidos, no, 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 no es ahí en la Universidad de Chicago, no, 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 es en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet, ahí es donde, pues, estos personajes consiguen hacer este, pues, llamado con un resultado terrible, en medio de una persecución política espantosa también, que no se nos olvide, que tan pronto se da el golpe de Estado, Pinochet comienza a perseguir de la forma más violenta y cruenta a los adversarios políticos, a los, pues, vamos, supuestos enemigos de su Estado, no del Estado chileno, del Estado, y termina incluso con la tortura y asesinato del gran Víctor Jara. Si usted no sabe quién es Víctor Jara, le ruego que vaya a cualquier cuenta que tenga de música, le ponga a Víctor Jara y lo escuche, era un catedrático, un maestro universitario, que además era cantautor, a Víctor Jara lo detienen, lo torturan, le cortan las manos, lo matan y lo dejan cerca de unas vías del tren para que lo encuentre su familia y para que sirva como escarmiento a todos los que pertenecieran en algún momento a la izquierda, y una serie de desapariciones en Chile durante tanto tiempo. Henry Kissinger, gracias Elizabeth Huegeve, gracias. Henry Kissinger, gracias. Y a Rendón Rendón, muchas gracias también. Gracias, Pablo Tapia también me lo manda por ahí, Arturo Hernández, Juan Hernández, José Luis Árate, Jorge García, Ángel D., Alberto Bobadilla, Elizabeth Huegeve, me lo mandaba hace rato, Karen Ruda y Curzi, Antonio Vélez, Antonio Vélez lo mandaba ya desde ese tiempo. Le agradezco al público consentidor porque ustedes son nuestro productor, ustedes son los que mueven este país y a este mundo, los que mueven esta nuestra producción, se lo agradecemos infinitamente. Le doy este panorama porque este fin de semana el partido que se identifica con Pinochet, con Augusto Pinochet, quien nunca vio la cárcel, a pesar de que fue enfrentado y declarado culpable en la Corte Penal Internacional de Crímenes de Lesa Humanidad. Ese infame que nunca vio la cárcel, bueno, pues su partido, los que se identifican con su ideología de ultraderecha, consiguieron la mayor cantidad de puestos en lo que vendía siendo pues el parlamento chileno. No, imagínense la situación. Y le voy a compartir un cable que llega de la agencia Associated Press, claro, si avanza porque luego, un cable que llega de Eva Vergara, de la agencia Associated Press, dice, el conservador partido republicano de Chile se impuso el domingo en la votación a un pacto derechista y a la centroizquierda, con lo que obtendría la mayoría de los 50 escaños disputados en una elección de los redactores de una propuesta de constitución en el país sudamericano, de acuerdo con los resultados electorales oficiales. Sin embargo, la votación no define de inmediato quienes instalarán más redactores en el Consejo Constitucional porque el sistema electoral proporcional que rige en Chile desde 2015 asigna los escaños según los sufragios obtenidos por la lista de candidatos en competencia y no por los votos individuales. Además de ser necesario, el autónomo servicio electoral introduce cambios para que cada lista de ganadores sea partitaria, mitad de hombres y mitad de mujeres. Chile inició el domingo alrededor de las 18 horas el conteo de los votos de la elección que definirá los 50 redactores. No me refería a una Cámara de Diputados, al Parlamento. Los parlamentos son los que definen las constituciones. Entonces, a los 50 redactores que escribirían una nueva propuesta de constitución luego de que hace ocho meses los votantes rechazaran abrumadoramente una carta propuesta el año pasado que fue considerada la más progresista del mundo. Una carta magna, se refiere, ¿no? Con un 80% del total del conteo, el bloque de la derecha obtendría el 57%, un 35.6% del extremista Partido Republicano y un 21.3% del tradicional Chile Seguro. Mientras que las listas de izquierda y de centro alcanzarían un 37%, un 28.2% Unidad para Chile del presidente Gabriel Boric y un 9% Todo por Chile, el populista Partido de la Gente, lograría el 5%. Bueno, pues ahí lo tiene usted. De hecho, al rato tendríamos la participación aquí en Sin Censura de la queridísima Alina Duarte para que nos dé también claridad sobre esto. ¿Por qué los chilenos siguen votando por ultraderecha a pesar de los pesares? Se lo va a explicar Alina Duarte unos momentos más. Sí y no. Votan por ultraderecha y no. Su presidente es de izquierda, pero estos parlamentarios que estarán redactando la nueva constitución no solo son de derecha, son de la ultraderecha chilena, de los que se identifican con Pinochet. Así que le agradezco al público que me haya recordado el nombre de Henry Kissinger, quien ahí con Pinochet, mire, si usted cree, estoy seguro que está ahí en el lugar de las llamas. Si no enfrentaron a la justicia en esta vida, uno que cree, confíen que la justicia les llegó en la otra. Bueno.